Qué extraño que no vinieras a la fiesta. Amigo, los días de escuela ya pasaron. Toda mi vida siempre me has dicho qué hacer. Siempre me tratas como un niño. ¿Crees que puedes leer todos los movimientos que voy a hacer? No seas tan adecuante. Uno de los trece dioses del Olimpo en realidad no era un dios. ¿Cierto, Hermes? Siempre me haces quedar mal frente a todos los demás. Pero vendrá el día en que les mostraré la verdad a todos. ¡No lo olvides!